Este sábado a las 7.30 en Gente Sin Comisión Necesitamos en la casa para que él me toque Mira, si no te tocaba antes, menos te va a tocar ahora Comprale una guitarra o comprale una tambora Doctora, mi marido no dio una noche conmigo ¿Usted cree que se quedó en la calle por el toque de queda? No, no, por el toque de queda no, porque alguien la tocó y se quedó Manita, piénsalo bien Los hombres tienen esposa y tienen querida Un día te va a decir que le agarró el toque de queda Pero ningún toque de queda fue que no tocara A mí se me ocurre, ¿qué pasaría si eso es utensilio y le hablaran a los hombres? Por ejemplo, la cámara al cineasta Ay, no, loco, no, loco, no, 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 no graba conmigo, no graba conmigo No graba conmigo, es más, guabaja negro Yo quiero ir pa' allá, yo quiero ir pa' allá Ok, ok, pero oye bien, ¿tú tienes carro? No ¿Tú tienes esposa? No ¿Tienes hijos? No ¿Para qué tú vas para allá? ¿Pero qué tiene que ver que yo no tenga nada de eso? Es que si tú no tienes nada que te ate al país, a ti no te dan visa Gente sin oficio, sábados 7.30 de la noche por Canal América, Canal 10.14 de Optimum La televisión dominicana, ahora es que se va a gozar para el mundo